Hay empresas de radio que tienen 50 radiodifusoras en el país, pero eso no significa que es la radio nacional, televisión nacional tampoco, que son los que más cubren, los de la televisión abierta a televisión nacional, pero en el caso de la radio y los periódicos, no, la gente aquí, estoy seguro, lee más en Lisboa que cualquier periódico nacional, en Tabasco leen más Tabasco Hoy que cualquier periódico nacional, en Yucatán leen más el Por Esto o el diario de Yucatán que cualquier periódico nacional. ¿Dónde está la prensa nacional? En la Ciudad de México. Y ahí es donde está más fuerte el bombardeo contra nosotros. Aturden, porque además, como se tienen que transportar más tiempo en carro, llevan puesto el radio y Radio Fórmula, uno tras otro de los programas de Radio Fórmula, no acá, estoy hablando de allá, aquí donde no nos escuchan y ahora no nos ven, pues vamos a aprovechar. Pero todas las cadenas de radio, la televisión, ahí, 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 es un bombardeo y le cambias pues solamente a Radio Educación, para escuchar otra cosa. Pero noticias, lo que pongas. Ayúdame, Jesús, ¿cuáles son las cadenas nacionales, entre comillas, de radio? Radio Fórmula. Radio Fórmula. Esa desde temprano, uno tras otro. ¿Quiénes están ahí en Radio Fórmula? Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Perno Agarra. No, ya, párala. Párala. Este, luego, Asir. Dame un famoso de Asir. Villalbaso. Villalbaso. ¿Cuál otro? MBS. Dame un famoso ahí. Juan Manuel Quiménez. Juan Manuel Quiménez. Sí. ¿Faltan? San Martín, Manuel San Martín, está ahí también. ¿Cómo se llama? San Martín. San Martín. ¿Cuáles otras cadenas? ¿Los de Televisa? W Radio. W Radio. ¿Y quién está en W Radio? Loret de Mola. Ah, no. No sé.